Hola y bienvenidos a Remedios Fácil 24. Hoy te hablaremos sobre el uso, beneficios y contraindicaciones del Ginggo biloba. ¿Alguna vez has oído hablar del Ginggo biloba? Esta planta milenaria ha sido utilizada en la medicina tradicional china durante siglos y se ha demostrado que tiene una serie de beneficios para la salud. El Ginggo biloba es un árbol de hoja perenne que se ha utilizado durante siglos en la medicina tradicional china. Su nombre científico es Ginggo biloba y es conocido como el árbol de la vida debido a su longevidad y capacidad para resistir enfermedades. El Ginggo biloba es el único miembro vivo de la familia Ginggoaceae y es una de las plantas más antiguas del mundo con una historia de uso medicinal que se remonta a más de 5.000 años. En este video vamos a hablar sobre para qué sirve el Ginggo biloba mencionando estudios científicos que respaldan sus propiedades medicinales. Descubriremos cómo el Ginggo biloba puede ayudar a mejorar la memoria y la concentración, mejorar la circulación sanguínea, reducir la inflamación y prevenir enfermedades cardíacas y el cáncer. Asimismo te diremos cómo tomar el Ginggo biloba y sus contraindicaciones. No te pierdas esta información valiosa sobre el Ginggo biloba y sus beneficios para tu salud. Pero antes de continuar, dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios. Empecemos. ¿Para qué sirve el Ginggo biloba? Mejora la memoria y la concentración. El Ginggo biloba se ha utilizado tradicionalmente para mejorar la memoria y la concentración. Los estudios han demostrado que el Ginggo biloba puede mejorar la función cognitiva en personas mayores con problemas de memoria y concentración. En un estudio publicado en la revista Físico Pharmacologic en el año 2000, los participantes que tomaron un extracto de Ginggo biloba durante seis semanas mostraron una mejoría significativa en la memoria de trabajo y la velocidad de pensamiento cognitivo en comparación con aquellos que tomaron un placebo. Número 2. Mejora la circulación sanguínea. El Ginggo biloba se ha utilizado tradicionalmente para mejorar la circulación sanguínea. Los estudios científicos han demostrado que el Ginggo biloba puede ayudar a mejorar la circulación sanguínea en las piernas en personas con enfermedades arterial periférica, PAD por sus siglas en inglés. En un estudio publicado en la revista Angiology en el año 2002, los participantes que tomaron un extracto de Ginggo biloba durante 12 semanas mostraron una mejoría significativa en las funciones de la arteria femoral en comparación con aquellos que tomaron un placebo. Número 3. Reduce la inflamación. El Ginggo biloba se ha utilizado tradicionalmente para reducir la inflamación en el cuerpo. Los estudios científicamente han demostrado que el Ginggo biloba puede tener propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. En un estudio publicado en la revista Phytotherapy Research en el año 2002, los participantes que tomaron un extracto de Ginggo biloba mostraron una disminución significativa en los niveles de marcadores inflamatorios en comparación con aquellos que tomaron un placebo. Número 4. Prevención de enfermedades cardíacas y cáncer. El Ginggo biloba también se ha utilizado para prevenir enfermedades cardíacas y cáncer. Los estudios científicos han demostrado que el Ginggo biloba puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas al mejorar la circulación sanguínea y disminuir la inflamación en el cuerpo. En cuanto al cáncer, algunos estudios han sugerido que el Ginggo biloba puede tener propiedades anticancerígenas, aunque se necesitan más investigaciones para confirmar estos hallazgos. Número 5. Flemas y mucosidad. El Ginggo biloba se ha utilizado tradicionalmente como un expectorante natural para aliviar la flema y la mucosidad en las vías respiratorias. Los estudios científicos han demostrado que el Ginggo biloba puede tener efecto positivo en la reducción de la viscosidad de la mucosidad, lo que facilita su expulsión. Además, se ha demostrado que el Ginggo biloba tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, lo que puede ayudar a reducir la inflamación en las vías respiratorias y mejorar la capacidad del cuerpo para combatir las infecciones respiratorias. ¿Cómo usar el Ginggo biloba? El Ginggo biloba se puede usar en diferentes formas, como té, cápsulas, ampollas y gel. Sin embargo, es importante seguir las recomendaciones de dosificación y no exceder la cantidad recomendada. Las mujeres embarazadas o lactando deben consultar con un médico antes de usarlo. Cápsulas. Es uno de los formatos más comunes. Cada cápsula contiene la cantidad recomendada de Ginggo biloba y puede ayudar a mejorar la circulación sanguínea y la memoria. Es importante seguir las instrucciones del envase y no excederte la dosis. Ampollas. Este formato también es fácil de administrar. Las ampollas de Ginggo biloba pueden ayudar a reducir la inflamación en las articulaciones y otras afecciones. Infusión. Se puede hacer una infusión con una hoja pequeña de Ginggo. Se hierve el agua, se apaga y se sumerge la hoja. Se deja reposar unos minutos. Se puede tomar dos veces al día, pero no más de 14 días seguidos. Puedes endulzar con miel. Es importante destacar que este tipo de té no debe tomarse de forma permanente. Gel. Este formato permite aplicar Ginggo de forma tópica en las piernas para aliviar el dolor de las articulaciones y extremidades inferiores. Es ampliamente utilizado por deportistas. Ventajas y desventajas del Ginggo. El Ginggo biloba es una planta medicinal que se ha utilizado durante siglos por sus propiedades terapéuticas. Aunque existen varios estudios que respaldan sus beneficios para la salud, también hay algunas desventajas y contraindicaciones que deben tenerse en cuenta. A continuación se resumen las principales ventajas y desventajas del Ginggo. Ventajas. Es un excelente aliado para combatir la ansiedad y mejorar la memoria. Mejora la circulación sanguínea y puede aliviar problemas articulares y musculares. Puede ayudar a reducir los vértigos y mareos. Es un producto seguro y de uso prolongado. Desventajas y contraindicaciones. Puede presentarse efectos secundarios como náuseas, vómitos y diarrea, aunque son poco comunes. No se recomienda para menores de edad, ya que no hay estudios que demuestren su seguridad en este grupo. No se recomienda para mujeres embarazadas o lactantes, ya que aún se está investigando los posibles efectos en estos grupos de pacientes. Si has llegado a esta parte del video, déjanos en los comentarios el emoji del girasol para saber que te está gustando esta información. Continuemos. Efectos secundarios del Gingo Biloba. Los efectos secundarios del Gingo Biloba pueden variar entre personas y pueden ser leves o graves. Algunos de los efectos secundarios más comunes incluyen dolores de cabeza, estreñimiento, mareos, insomnio, náuseas, diarrea, dolor abdominal, erupciones cutáneas, aumento de los latidos del corazón y presión arterial baja. Aunque son poco frecuentes, algunas personas pueden desarrollar alergias al Gingo Biloba. Si experimentas cualquiera de estos efectos secundarios, es importante que consultes a un médico de inmediato. Además, es recomendable evitar tomar Gingo Biloba si estás tomando anticoagulantes como la warfarina, ya que esto puede aumentar el riesgo de sangrado. Hemos llegado al final de este video. Te invitamos a que compartas con nosotros en los comentarios de este video tu experiencia. Y si tienes alguna otra recomendación del Gingo Biloba, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Hasta la próxima. Somos Remedios Fácil 24.